Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos, lunes de espectáculos en Telefe, lunes espectacular. Vamos a hablar sobre, la programación de Telefe ha tenido algunos cambios, así que te actualizamos cómo quedó la grilla. Se acerca también el final de Halo en Paramount Plus y vamos a hablar de Santa Fe, porque se viene una fiesta electrónica impresionante, la visita de Pampot a nuestra ciudad. Si supiera cómo hacerte sufrir menos, me arrancaría el corazón y te lo daría. Lo sé. Telefe implementa una serie de cambios de horario sobre sus ficciones, y acá te contamos cómo se rearma la grilla. La exitosa serie El Primero de Nosotros pasará a estar al aire de lunes a jueves en el horario comprendido, de 22.45 a 23.45 horas. Por otra parte, la novela fugitiva tendrá más tiempo en pantalla con su doble emisión. Primero a las 21.30 horas y la segunda desde las 23.45 horas. Además, los domingos también cambian a los recientes, La Peña de Morphe y El Último Pasajero. Ahora se suma un nuevo ciclo para las tardes. Se trata de la novela turca Soñar Contigo, que se podrá ver seis días de la semana. Y tú a mí también. Ya podés disfrutar del capítulo final a través de Paramount Plus y de su gran serie Halo, que finaliza su primera temporada. Se trata del episodio número 9, que cierra esta exitosa primera entrega de esta nueva producción. Bajo el nombre de Trascendencia, se espera que este desenlace pueda repetir los tremendos números del capítulo que abrió la serie y marcó un hito en la historia de esta plataforma de contenidos. La mesa está servida luego de traiciones, lealtades, acción, disparos, relaciones y toda una temporada. Es momento de la guerra final y solo una oportunidad de salvar a la humanidad. La tarde. La tarde. Viene el papá. Gran cita de la música electrónica para este martes en las vísperas del feriado, porque desde las 22 horas llega Pan Pot al complejo El Arena en la ciudad vecina de Santo Tomé. Se trata de un reconocido dúo tecno de origen alemán, dos DJs que han establecido su presencia en la escena moderna, alcanzando muchísima popularidad. A este conjunto se le acreditan las producciones de sets en vivos, combinados con voces que se describen como reveladores de una profunda comprensión de las necesidades de la pista de baile de los clubes y festivales. Pan Pot viene a Santa Fe. Pan Pot viene a Santa Fe. Pan Pot viene a Santa Fe.